En este mundo en que nací Me enseñaron a ser fuerte Pero yo no lo aprendí Yo no, yo no, yo no lo aprendí Y voy a quedarme aquí Hasta convertirme en ángel Hasta hacerme florecente y salir a la calle A observar cada detalle El tiempo me ha enseñado a soportar Los golpes de la vida Y a seguir igual Y entre tanto yo me hundo Entre la nada y me confundo Y es un año Cada segundo Y los ojos se me cierran Ya no hay vida en mi planeta Pero yo sigo aquí Sí, yo sigo aquí Sí, yo sigo aquí Yo sigo aquí Sí, yo sigo aquí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Y yo sigo aquí Yo sigo aquí